El inspector de salud de la comisaría de esta ciudad, señor Carlos Wilson, indica que ellos como parte de la comisaría de salud continúan trabajando con total normalidad, visitando los diversos establecimientos que tiene el Cantón Milagro. Bueno, lógicamente el trabajo que nosotros siempre estamos realizando es sobre las inspecciones sanitarias a los bares, restaurantes, prostíbulos y demás, ¿no? Siempre y cuando, pues, con el, a órdenes del comisario de salud, que es el que nos dice, bueno, hay que ir a tal parte, nosotros asistimos a ello, ¿no? Que el trabajo que realizan sus compañeros de servicios sociales dignos no les afecta, pues trabajan en compañerismo y cumplen cada uno su rol. Exactamente, todo hasta donde nosotros nos alcanzamos estamos, pues, cubriendo, pues, y dando, pues, un buen servicio para salud. Lógicamente, lo que corresponde, pues, a la parte de salubridad e higiene. También, pues, los compañeros de los sociales dignos, pues, han dado mucho, pues, a las farmacias, como es de cumplir, pues, con los turnos, con cumplir con los medicamentos que son prohibidos, su venta, parece que se han alineado y han corregido bastantes situaciones, pues, que estaban de corregir. Que ellos están a la orden del señor comisario de salud, que donde él les indica que hay que trabajar, acuden, sin demora, pues, conocen la ciudad y no es difícil cumplir su tarea. Bueno, le cuento que hay una buena coordinación con ellos, es más, pues, ha habido más ingresos, pues, para la cuenta del Ministerio de Salud Pública. Creo que le estoy hablando alrededor, más o menos, de unos 50, 60 mil dólares que se está ingresando, en coordinación justamente con la comisaría de salud. Porque ellos también están a órdenes del comisario de salud, no es que ellos vienen y hacen nomás lo que ellos quieran hacer, ¿no? Entonces, todo está bien coordinado. Que en este año son muchos los establecimientos que se han cumplido y otros que no tienen la documentación, son sancionados porque el trabajo se debe realizar. Sí, lógicamente, pues, se les ha advertido y, lógicamente, cuando se les encuentra un daño, ellos saben que están previstos o prestos, pues, a pagar una sanción al banco. Pide a los ciudadanos no retrasarse en la legalización de los documentos y así evitarse ser sancionados cuando la visita de ellos llegue. Bueno, como siempre, nosotros las recomendaciones de que ellos cumplan con la ley orgánica de salud, que es lo principal, y que siempre, pues, nuestro jefe, el comisario de salud, el abogado, Francisco Alvarado, siempre está pendiente, dándoles charlas y diciéndoles cómo deben de estar ciertos establecimientos, ¿no? Un informe para Telemilagro. Un informe para Telemilagro.